¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Después de horas de viaje desde Lima, finalmente llegamos a Estambul. Y vaya que valió la pena. Nos encontramos con una ciudad moderna y vibrante que nos dejó sin palabras. Sus impresionantes rascacielos, puentes emblemáticos y calles llenas de vida reflejan la modernidad de esta metrópolis única. Estambul es una ciudad que combina lo antiguo con lo moderno, de una manera fascinante. La Torre de la Doncella, o Torre de Leandro, es un lugar de misterio romance. Se ubica en un islote en el estrecho del Bósforo. Esta torre fue testigo de una legendaria historia de amor entre Leandro y su amada Ero. Leandro construyó la torre para proteger a su amada. La Torre Galata se encuentra en el corazón de la ciudad, en el distrito de Belló. Fue construida en el año 528 y ha sido testigo de innumerables momentos clave en la historia de Estambul. En el pasado, fue utilizada como faro y prisión. La Torre Galata es un lugar imperdible en tu visita a Estambul. Con tantas atracciones, todas ellos ubicadas alrededor del antiguo hipóromo de Constantinopla, Sultán Amet es un destino turístico muy popular y una excelente ubicación para maravillarse con la Mezquita Azul, Santa Sofía o el Palacio de Tokam. Bienvenidos a la imponente Mezquita Azul, un tesoro arquitectónico del siglo XVII. Este edificio debe su nombre al deslumbrante color azul de los más de 20.000 azulejos que decoran sus cúpulos. Vale la pena esperar la larga cola y poder admirar el impresionante interior de la mezquita. Al ingresar a la mezquita debes quitarte los zapatos y entrar descalzo. Se requiere seguir un código de vestimenta, no se permite pantalones por encima de la rodilla o los ojos descubiertos. Las mujeres deben cubrirse cabello con un pañuelo, así que prepárate para maravillarte con la belleza de la Mezquita Azul y sumérgete en la cultura y tradiciones de este lugar sagrado. Como dato, el mes de abril es la mejor época para ver tulipanes en Estambul. Descubres la ruta desde la Torre Galata hasta el Gran Bazar, a través del icónico Puente Galata. El Puente Galata te lleva a un fascinante viaje sobre el Cuerno de Oro, que es el estrecho que divide la ciudad entre la orilla europea y la asiática. Se llama Cuerno de Oro porque en la antigüedad, este estrecho brillaba con los rayos del sol, creando un efecto dorado como el oro. A medida que cruzan este puente histórico, admiran las impresionantes vistas panorámicas mientras nos dirigimos hacia el legendario Gran Bazar. Bienvenidos al legendario Gran Bazar de Estambul, un verdadero paraíso para los amantes de las compras y la cultura. Con más de 500 años de historia, este laberinto de pasillos y callejones es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Aquí encontrarás una amplia variedad de tesoros, desde coloridos textiles y alfombras, hasta cautivadores artesanías y joyería única. Pero lo que realmente hace especial a Gran Bazar son los vendedores. Su carisma y amabilidad te envuelven mientras te guían a través de los tesoros de sus tiendas. Su pasión por sus productos y su habilidad para regatear, hacen que cada compra sea una experiencia inolvidable. Hola amigo, bienvenido. Regal, no problema. Marino problema para Perú, Perú. Exacto, Perú, Perú. Bienvenidos a un paseo cautivador por el bóforo de Estambul. Durante este recorrido único podrán admirar las impresionantes vistas de ambas orillas, la encantadora orilla asiática y la imponente costa europea, donde la historia y la modernidad se entrelazan en armonía. Pero más allá de los famosos sitios, aquí tendrán la oportunidad de ver la vida cotidiana de la gente local. Observarán a los pescadores, solos o en compañía de su familia, disfrutando la tranquilidad y la belleza del bósforo. Una pareja de novios captura momentos especiales frente al magnífico paisaje. Este señor prepara con cariño los pescados que acaba de capturar, reflejando el auténtico espíritu de la vida en Estambul. Así que no lo duden, incluyan un paseo por el bósforo en su próxima visita a Estambul. Vivirán una experiencia inolvidable al conectar con la esencia de su gente y dejarse envolver por la magia de esta ciudad única. Amigos, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.